La Comisión Nacional del Agua informa el avance en la construcción de la Presa Santa María, Proyecto Baluarte Presidio. La presa tiene un avance físico de 38.2%. En el portal de entrada se han concluido las embocaduras de los tres túneles y se realiza la colocación de acero de refuerzo, simbra, concreto hidráulico en la chimenea del túnel 3. Esta permitirá la entrada del agua embalsada hacia las obras de toma de generación de energía eléctrica y para la zona de riego. Se realizaron pruebas en seco en las embocaduras de los túneles 1 y 3, colocándolo módulos de los obturadores 4.5 metros y 2.25 metros de altura, lo cual permitirá que su instalación final y deslice en los marcos metálicos se realice según lo previsto. En el portal de salida se concluyó el bordo de protección de los túneles 2 y 3 y continúan los trabajos de excavación en canal de descarga. Se llevó a cabo uno de los hitos más importantes en el proceso constructivo de la presa Santa María, el desvío del cauce del río hacia el túnel 1. El desvío se inició con la ruptura del bordo de protección a la entrada de las embocaduras del túnel 1. Los escurrimientos y el agua embalsada se condujeron por toda la longitud del túnel 1 hasta el portal de salida. Este hito significa la culminación de la primera etapa en la construcción de la obra y permitirá continuar con la construcción de la ataguía aguas arriba como parte importante de las obras de desvío, así como iniciar en su oportunidad la construcción de la cortina. Dicha actividad se planeó para realizarse aprovechando la época de estiaje y hacer más eficientes los procedimientos constructivos de la presa. En la ataguía aguas arriba continúa la colocación y compactación de material de respaldo y la colocación de abrocamiento de protección, así como de acero de refuerzo y concreto en los brocales guía para el material geocompuesto en ambas máquinas de abril. Sobre la margen izquierda de la cortina se realiza la colocación de malla electrosoldada y de concreto lanzados sobre talubes. En la margen derecha se realizan trabajos de excavación, así como la carga en el acarreo del material producto de la excavación. A la fecha se han generado 3.268 empleos en la construcción de la presa.